Aleluya. Muy bien, amados ajín. Pueden tomar asiento. Toda Rabá me presento. Soy su servidor Luis Cervantes, Roe II, de la Quejilago Suipaz, aquí en Tehuacán, Puebla, México. Bienvenidos una vez más, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Comencemos con este tema. Dice, la bendita Torah nos enseña, a través de muchos versos, escenas y situaciones, las reacciones de nuestros padres, la de los profetas y la del pueblo, con la finalidad de que cuando nosotros estemos en una situación que pueda ser parecida, más no igual, la recordemos y seamos guiados por el Ruajacodes para salir adelante. Siempre debemos nosotros de examinar nuestra vida a la luz de la Torah. Y esto para los nuevos puede ser un poquito confuso. Bueno, pero ¿cómo voy a examinar mi vida a la luz de la Torah? Así, recordando en la Biblia lo que hemos estudiado y decir, bueno, Abraham pasó una situación similar. No nos comparamos porque cada uno tiene un llamado diferente. ¿Qué es lo que debo de hacer? Y eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Quién podría compararse, lo decía hace un momento, con lo que hizo Abraham? Él dejó su tierra por fe, por amor, ya lo vimos en la parasha, recuerdan, para seguir únicamente a Yahweh y fue a un lugar completamente desconocido. Si ustedes recuerdan, solamente anótenlo. Él lo siguió a través de caminos difíciles. Pueden anotar en el capítulo 12, verso 10 de Génesis, Bereshit, a través de hambres, hambrunas, a través de guerras, en el capítulo 14 de Génesis. Y él permaneció y perseveró en sus promesas. Esos son los capítulos de 15 y 18 de Génesis. Él intercedió por otros, capítulo 18 de Génesis, y fue perseverando y perseverando aún cuando le quitaron a su esposa, como aprendimos en el capítulo 20, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas no pasaron los patriarcas? ¿Cuántas cosas no pasaron los apóstoles, los discípulos de Yahshua HaMashiach? Muchísimas. Y nosotros podemos, de alguna manera, a través de su testimonio, a través de lo que está escrito, aprender qué es lo que espera Yahweh de nosotros en las tribulaciones. No nos podemos comparar, como lo decía hace un momento, el llamado es diferente, las circunstancias son diferentes, los tiempos son diferentes. Pero dice en la Torá, dice el Rey Salomón, que no hay nada nuevo bajo el sol. Así que de una u otra manera podemos nosotros tomar su ejemplo y seremos edificados y si estamos en santidad y acudimos a Yahweh, saldremos adelante. Este tema está por puntos, así que pueden anotar en el primer punto. ¿Qué espera Yahweh de nosotros en las tribulaciones? Punto 1. Yahweh espera que obedezcamos. Yahweh espera que obedezcamos. Anótenlo, anótenlo, me espero un momento. Yahweh espera que obedezcamos. Y vamos a ir, los que ya hayan terminado de notar, abriendo la Biblia en Génesis 22. Génesis 22, Bereshit 22. Recuerdan, siempre es importante a seguir aprendiendo un poquito de hebreo. Bereshit en el principio. Génesis, Génesis Bereshit 22, versos 2 al 3. Dice, voy a leer desde el 1 para tener el contexto. Aconteció después de estas cosas que probó Elohim, Elohim Yahweh, para los nuevecitos Elohim sería como Dios, pero lo correcto es Elohim. Y probó Elohim a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, eme aquí. Verso 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, subrayen, tu único, Isaac a quien amas, subrayen, Isaac a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, subrayen, muy de mañana, y enalbardó su asno, perdón, y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Elohim le dijo. La orden dada por Yahweh, la orden dada por Yahweh a Abraham no era para menos difícil, amados a Him, fue dolorosa, fue inquietante, fue una orden muy fuerte, pero a pesar de ello, Abraham actuó inmediatamente. Ya lo vimos aquí, verso 3. Se levantó muy de mañana, muy de mañana. Y él se levantó y se fue. Muchas veces nosotros que estamos pasando tribulaciones, estamos pasando situaciones, queremos como que esperar, quiero esperar para ver si el eterno me da una señal, para ver si el eterno me dice qué debo de hacer. No. Aquí Abraham le dijo, tienes que hacer esto. Era una situación difícil, era una situación compleja, y Abraham obedeció. A ti, amado, a Hamadajot, que tu trabajo te están diciendo, no, tienes que venir a trabajar el sábado. No puedes, ya eso de Shabbat, no. Tienes que venir a trabajar el sábado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir lo que te diga el hombre? No te lo recomiendo. No te lo recomiendo porque te perderías, estarías fuera del pueblo de Israel. Ya no serías parte del pueblo. No lo digo yo, lo dice la bendita Torah. Éxodo 31, 13. El Shabbat es un pacto, señal y mandamiento. No puedes quebrantar un pacto con el Ojim. Si tú confías en el eterno, si tú realmente dices, no, no me importa lo que diga mi patrón. Yo soy fiel a Yahweh. Yahweh tiene una promesa para ti, y lo que él promete, lo cumple. Vamos a Deuteronomio 28. Estas citas me gustan mucho. Creo que ya las he ministrado, las he compartido, pero muchas veces se nos olvida, amados a Him, y esto es bueno recordarlo. Deuteronomio 28, verso 1. Dice, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh, tu Elohim, mucha atención, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Yahweh tu Elohim, que dice, te exaltará, te exaltará, es decir, te dará bendición, te levantará de donde estás, te levantará sobre las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti, atención fuerte, léanlo conmigo, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y aquí está la clave, léanlo fuerte, y te alcanzarán, y te alcanzarán, vuelvan a leer, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Yahweh, tu Elohim. Aleluya. Ahí está, amados a Him, no dice, y entonces si tú guardas el Shabbat y temes a Elohim, tendrás todavía que hacer esto para ser bendecido. No, si tú oyeres la voz de Yahweh y pones por obra los mandamientos, serás bendecido, y no tendrás que salir a buscar la bendición. ¿Qué va a pasar? La bendición te va a alcanzar. A ver, díganlo fuerte, la bendición me va a alcanzar. Más fuerte, la bendición me va a alcanzar. Aleluya. Pero guardando la santidad, guardando el Shabbat, temiendo a Yahweh y no al hombre, no al hombre. Y entonces, ¿qué va a pasar, amados a Him? Regresemos, regresemos a Génesis 22. Bendito es Yahweh, así, con ánimo, vamos a crecer, amados a Him. Génesis 22, verso 12. Abraham recibió una orden fuerte. Dame a tu hijo Isaac, ¿a quién? Amas. Recuérdalo, ya lo subrayamos. Tu único. No tenía otros hijos, ¿verdad? Sí, ciertamente había estado Ismael, pero ya no estaba con él. Entonces era el unigénito, era el único. Amén, Ismael ya se había ido. Dice, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Y Abraham se levantó temprano y se fue. Y entonces vamos a leer el verso 12. Abraham, por obedecer, recibió esto. Dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Elohim, subraya, porque ya conozco que temes a Elohim, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. No, oye, pero es que mi trabajo, no me dejan guardar el Shabbat. Déjalo. Oye, pero ¿qué voy a hacer? Déjalo, aquí está. La bendición te va a alcanzar. Y si tú lo haces, ¿qué es lo que crees? Perdón, ¿qué crees que el Eterno te diga? Porque ya conozco que temes a Elohim. ¿Y qué? Te va a bendecir. Claro que te va a bendecir. Que el Eterno nos diga esto a todos. Tengo que dejar un familiar, tengo que dejar esta situación, tengo que dejar lo otro. Adelante, ánimo, ánimo. Claro que es bueno, porque dejar todo por Yahshua HaMashiach es recibir por sus méritos la vida eterna. Y lo hemos estado viendo en los temas anteriores, en las Parashot, amados a Him. Y vamos a ver, aparte de esta preciosa palabra que le dio Yahweh, ahora el verso 17, por si alguien tiene dudas. Verso 17, dice, de cierto te bendeciré. Ahí está. Por haber cumplido con la orden que Yahweh le dio, ve y ofréceme a tu hijo, tu unigénito, y saca a quien amas, o men, de mañana, temprano, cortar la leña y ir preparado. ¿Qué te está diciendo el Eterno hoy a ti, amado Aj? Entra al pacto de la Milá. Ajot, haz tu Tevilá. Porque también es lamentable a veces muchas hermanas que pueden hacerlo. Dicen, no, me voy a esperar a hacer mi Tevilá hasta que vaya al mar, hasta que vaya a un río, hasta que vaya acá. Y no van. Y entonces, ¿qué hacen? Resisten la voluntad de Yahweh. Y eso es transgresión a la Torah. Sí, aunque digas, pero ¿cómo? Sí, porque no estás cumpliendo con un mandamiento. ¿Qué es lo que el Eterno te está diciendo hoy, en esta tribulación, en esta aflicción que estás pasando? Tú lo sabes, amado Aj, y si no lo sabes, amado Aj, ajot, ora, ora, Padre Eterno, por tu inmensa compasión. Estoy pasando por esta situación. Háblame, háblame. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres? Y te lo dirá. Abraham se lo dijo. Ve, ofréceme a tu hijo. Y entonces regresó y le dijo, conozco que temes a Elohim. Bendito es Yahshua Hamashiach. Y de cierto, te bendeciré. Aleluya, bendito es Yahshua Hamashiach. Entonces, amados Ajim, ya vieron, ya aprendimos un poco más cómo es analizar nuestra vida a la luz de la Torah. Yo no me comparo con Abraham, pero aprendo de él. Bueno, Abraham le dijo esto. ¿A mí qué me está diciendo? ¿Cómo lo debo de hacer? Padre, háblame. Y sí, nos habla el Eterno. Es más, me ha tocado muchas llamadas, me tocaron muchas llamadas de personas que sí sabían, que sí sabían qué es lo que tenían que hacer y no lo querían hacer, que de personas que de plano no sabían. Y sí las hay, hay hermanos y hermanas que dicen, es que no sé qué hacer. No te preocupes, vamos a orar. Y el Eterno nos dice, no hay problema. Si esta es su situación, llamen por teléfono, llamen, amados Ajim. Para eso estamos. Pero si tú sabes que el Eterno te está diciendo que hagas algo y no has obedecido, esa tribulación no se va a cortar. Al contrario, se va a extender. Se va a extender y va a aumentar. Mejor hagamos la voluntad de Yahweh y recibiremos estas preciosas palabras. De cierto, conozco que temes a Elohim y de cierto te bendeciré. Aleluya, bendito es Yahshua Hamashiach. Punto número dos. Yahweh espera que oremos. Anótenlo, me espero. Yahweh espera que oremos. Aleluya, anótenlo, es muy importante. Voy a decir el punto anterior, desde el título. ¿Qué espera Yahweh de nosotros en las tribulaciones? Uno, que obedezcamos. Dos, Yahweh espera que oremos. Y vamos a verlo. Abran su Biblia en Génesis 25, Génesis 25, verso 21. Bendito es Yahweh, Sebaot. Aquí estamos viendo, aprendiendo la historia, en este caso de Isaac. Vamos a analizarlo un poquito desde el verso 20. Dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Yahweh, subrayalo, y oró Isaac a Yahweh, por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Yahweh, subraya, y lo aceptó Yahweh, y concibió Rebeca, su mujer. El primero en orar, el primero que debe orar ante una situación, ante una tribulación, es el creyente. Muchas veces, por denominaciones donde antes muchos estuvieron, lo primero que hacen es hablar. Y está bien, para eso estamos, para orar. Pero aquí, el primero que oró, ¿quién fue? A ver, díganlo fuerte. Isaac, exactamente. Isaac oró a Yahweh. ¿Y qué pasó? Y oyó, y lo aceptó Yahweh, y concibió Rebeca, su mujer. Bueno, Roe, pero es que esto es solamente porque Isaac era un verdadero kadosh. ¿Y tú también eres kadosh? ¿O no? ¿Verdad que sí? Sí, aleluya. Vamos a verlo. Santiago, Santiago 5, vamos allá con ánimo. Verso 13. Estas citas, nos las dio nuestro amado Roe en el radio hace muchos años, y yo cuando la escuché, me gocé. Me gocé, sí, porque esto representa algo, y lo vamos a ver. Santiago 5, verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. A ver, léanlo conmigo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Ya lo vieron? No dice, ¿está alguno afligido? Llame a los ancianos. Eso está más adelante, lo vamos a ver. Pero, ¿quién es el primero que debe orar? Ustedes, amados a Jim y yo, si yo estoy pasando una aflicción, una tribulación, una prueba, el primero que tiene que orar soy yo, porque eso es lo que Yahweh espera de mí. Que obedezca la Torah y que haga oración. Vamos a continuar. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante exaltación. Eso es importante. Ya pasaste la prueba y exaltaste al Eterno. Si no lo hiciste, hazlo, hazlo, exalta al Eterno, porque Él te dio sanidad, porque te dio bendición, porque te ayudó en X o Z problema, ¿sí? Aleluya. Verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Ahora sí. Llame a los ancianos de la Keilah y oren por Él, ungiéndole con aceite en el nombre del Adón. Entonces, amados a Jim, los primeros que debemos orar somos nosotros, somos los creyentes. No podemos nosotros creer que nos falta algo para orar. Y es que es así. Yo lo comentaba ahorita. Muchas veces vemos la Tanaja y dicen, bueno, es que Isaac oró, pero es que Isaac era Isaac y yo soy yo. Pero tú eres hijo del Eterno. Yahshua Hamashiach pagó por ti con su sangre preciosa, se sacrificó por ti. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Si te falta santidad, cámbialo, corrígelo, deja el pecado. No puede haber pecado, pero si estás en santidad, amado, amada, porque si hay muchos hermanos, kadoshim, santos, kedoshot, santas, no te falta nada. Tal vez lo que te falta es fe y confianza en Yahweh y en ti, porque si tú eres escogido, justificado por los méritos de Yahshua Hamashiach, ora y tu oración subirá y será agradable delante de Yahweh. Muchas veces, voy al otro extremo, hay otros que se jactan y dicen, no, es que yo oré por el Aj y se sanó, es que yo oré por la Jod y se fueron los demonios, y es que yo oré por eso. No, tampoco va por ahí. Nosotros oramos, es nuestra obligación, es lo que espera Yahweh y Yahshua Hamashiach de nosotros, es lo que tenemos que hacer, pero el que hace la obra es Yahshua Hamashiach, no es mi oración. Quitémonos esa máscara, ese velo, no sé cómo lo quieran decir, porque no es correcto. Si yo dijera, es que yo oré y él se sanó, me estoy dando el mérito a mí, ¿y qué creen? Si ustedes repasan el tema de las maldiciones, el no dar kabod, el no dar gloria, lo digo tal cual, a Elohim causa maldición. Así que cuidado, cuidado, amados a Him. Muchas almas en estos dos extremos de menosprecian la oración. Hay quienes oran y oran mal, porque dicen, yo oré y él se sanó, y hay quienes piensan que les falta algo para orar. Dicen, no, pues bueno, ¿yo cómo voy a orar por esto? ¿Yo cómo voy a orar por aquello? ¿Será que el Eterno me va a ayudar? Y entonces recurren a algo como intermedio, que es hacer un ayuno. Y ven el ayuno como un sacrificio físico, que es lo que va a impulsar la oración. Ciertamente el ayuno, amados a Him, mueve la mano de Elohim a nuestro favor, pero no es a través de un ayuno sin oración, o de un ayuno con oración sin fe. Tiene que estar intercalado, tiene que estar todo junto, porque entonces, si no se cae en los extremismos, es decir, voy a ayunar 15 días, voy a ayunar 20 días, voy a ayunar no sé cuántos días. Y ayunan y entonces caen en el extremo. Yo ayuné y el Eterno me ayudó. No, 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 no fue por el ayuno, fue porque el Eterno es bueno, fue porque Yahshua Hamashiach es bueno. No fue por tu ayuno. Lamentablemente yo he visto casos y entonces me dicen, no, Ro, es que yo ayuné por este problema familiar, ayuné por mi esposa, ayuné por mi esposo y se hizo la obra. No, pero espérate, Yahweh lo hizo porque él quiso, Yahweh lo hizo porque él es bueno, Yahshua Hamashiach lo hizo porque te ama a ti, porque escuchó tu oración, pero ese ayuno extenuante, largo, no lo aceptó porque tú estás pensando que a través de tus méritos, de ese ayuno largo, corto, mediano, como sea, es que él hizo la obra y eso es un error. Hay que corregirlo. Les invito, revisen los temas de las maldiciones. Si no se da la gloria, la cabod a Yahshua Hamashiach por sus milagros, eso desata maldición. Y entonces aquí vamos a aclarar, vamos a hablar sobre cuál es el orden en el cual si oramos y ayunamos, o bien si nada más oramos, ¿cómo debemos orar? Porque también, ¿qué pasaría si fuera forzoso el ayuno entre los ajim que están enfermos? Muchos a veces se preocupan porque son Kedoshim y aman al Eterno. Se no oiga Roe y yo, ¿cómo le voy a hacer? No puedo ayunar. No te preocupes, ora, pero vamos a ver cómo debemos orar. Vamos allá al libro de Daniel, es uno de los libros más hermosos, revísenlo, está ya ministrado en nuestro canal de YouTube, Shalom 132. Daniel 9, verso 3, está ministrado por nuestro amado Roe. Es una profundidad tremenda. Revísenlo, amados ajim. Daniel 9, verso 3, ya lo tienen. Dice, ¿Ya lo vieron? Ahí está el orden. Volví mi rostro al ojim, el adón, buscándole en oración. Uno, ruego. Dos, ayuno. Tres, silicio y ceniza. Y lo recalca en el verso que sigue. Verso 4, Y oré, no dice, y ayuné. ¿Qué dice? A ver, leanlo fuerte. Y oré, y oré a Yahweh mi elohim. E hice confesión diciendo, y pueden continuar ustedes con el verso. Voy a recalcarlo. Dice, en oración y ruego. Primero, oración y ruego. Lo espiritual va primero, y después lo físico. En este mismo capítulo, nos recalca dos veces, al menos, qué importante es la oración. Vamos ahora a ver, aquí en el verso 20. Daniel 9, verso 20. Vamos aquí adelantito. Fíjense, lo vuelve a repetir. Verso 20. No quiere decir que el profeta Daniel hiciera cosas malas si anduviera pecando. No, no, no. Se refiere a que él estaba intercediendo. ¿Intercediendo en qué? En ayuno, en oración. En oración. Sí, el ayuno es importante, mas no lo es todo. Y es algo de lo que quiero compartir, ayudar a los hermanos. Porque muchas veces, en las religiones, lo vuelvo a decir, y no voy a ir más allá, porque me interesan los que guardan Torah. Se hacen ayunos extenuantes, de 10, de 20, de 30, de 40 días, y entonces se vuelve un orgullo. Vuelvo a lo mismo. Y yo hice un ayuno tan grande y el Eterno me ayudó. No, no, no. El Eterno no acepta eso, porque él sabe de antemano cuál es la intención del corazón. Y entonces, amados ajín, vamos a verlo aquí adelantito. Vamos a ver, vamos a recalcar esto a través de uno de los malajín. Aquí mismo, en Daniel 9, ahora en el verso 22 y 23. Dice, Y me hizo entender y habló conmigo. Daniel, ahora he salido para dar de sabiduría y entendimiento. Mucha atención al 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. ¿Fue al principio del ayuno? A ver, díganme fuerte. No, ¿verdad? Fue al principio de la tefilá. Fue al principio de la oración, amados ajín. Muchos podrían confundir que primero es el ayuno y después la tefilá. Pero no, ni siquiera en el libro de Esther. Que hay personas que podrían confundir y decir, bueno, pero es que en Esther se ayunó. Sí, sí se ayunó. Yo no estoy diciendo que el ayuno no sea eficaz. No, sí es eficaz. Es importante, sí. Más no lo es todo. Y eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Omen, amados ajín, vamos allá, vamos al libro de Esther. El libro de Esther, después del libro de Neemías, perdón, antes de, no, sí, después del libro de Neemías, ahí está, lo vamos a encontrar, el libro de Esther. Vamos para allá, amados ajín. Esther, capítulo 4, verso 1. Bendito es Yahshua Hamashiach. ¿Te estás gozando? Sí. Yo sé que hay muchos hermanos y hermanas que oran y que ayunan. Aleluya. Y con esto van a hacerlo aún mejor. Esther, capítulo 4, verso 1. Dice, luego que supo Mardoqueo, todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad, atención a esta palabra, clamando, clamando con grande y amargo clamor. Y ustedes podrían decirme, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Mucho, porque él primero clamó. Lo primero que hizo Mordejai, Mardoqueo, Mordejai en hebreo, fue clamar. Clamar. No de inmediato se puso en ayuno. Primero rasgó sus vestidos, se fue clamando. ¿Cómo iría clamando? Oh, Adón, por favor, guárdanos de todo lo que está viniendo. ¿Sí me doy a entender? No, primero se rasgó las vestiduras, dijo, ya no voy a comer. No. Demostró su intención, el dolor de su corazón, la necesidad imperiosa de tener a Yahshua Hamashiach, a Yahweh, y de tener sus respuestas. ¿Lo estamos haciendo nosotros así? Si no, hoy lo estamos aprendiendo, porque es muy importante. Y aquí empezamos a ver la importancia de la oración, pero con clamor. Vamos a verlo, vamos a profundizar un poquito. El clamar, el clamar y ayunar es muy eficaz, pero el clamor tiene algo en particular. Vamos a verlo, Génesis 4. Vamos para allá. Desde el principio de la bendita Torah, Bereshit, Génesis Bereshit, 4. Aleluya, Bereshit 4, verso 10. Dice aquí, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Ya lo vieron? Fue cuando Caín mató a Abel, a Jebel, y entonces la sangre de Abel, perdón, clamaba, clamaba desde la tierra. ¿Y quién le escuchó? Yahweh, Yahshua HaMashiach. Ahora vamos a Éxodo, vamos adelantito, Éxodo, Aleluya, Éxodo 2, verso 23, con ánimo, es Rosh Hodesh, Aleluya, después vamos a danzar y a cenar bien rico, pero no por eso vamos a exaltar, sino porque nos gusta estudiar Torah. Aleluya, Éxodo 2, 23, dice, Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Atención, léanlo fuerte y subráyalo. Y clamaron, ¿ya lo vieron? Subráyalo. Y clamaron. Y subió a Elohim el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Entonces, la sangre clamó y aquí los hijos de Israel clamaron, clamaron y subió el clamor a Yahweh, Yahshua HaMashiach. Vamos ahora a Jeremías. Jeremías, ¿sí están subrayando? Sí, porque así cuando vuelvan a leer la cita ustedes se van a acordar porque lo vamos a leer y dice uno, Padre Eterno, aquí estaba y no lo había entendido. Jeremías 3, verso 33. No, perdón. Jeremías 33, verso 3. Jeremías 33, verso 3. Los espero un momento. Mientras voy leyendo la cita, ¿ya la tienen? Sí, aleluya. Clama, subraya, clama, aleluya. Si lo estás subrayando, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y clama a mí. ¿Ya lo vieron? Clama, clamar, amados ajím. Esta cita en particular nos dice algo especial, nos recalca, clama a mí, Yahweh, y yo te responderé. Vamos a reafirmar la cita, vamos a Mateo, amados ajím. Mateo 7, verso 8. Mateo 7, verso 8. Bendito es Yahshua Hamashiach. Dice aquí, vamos a leer desde el 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. Entonces, si clamamos, amados ajím, ya lo vimos en las citas, clama a mí y yo, te responderé. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Hoy no es Shabbat, puedes pensar en muchas cosas. ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Clama a Yahweh, clama a Yahweh, clama a Yahweh. Y ayuna, sí, pero clama a Yahweh. Ora y clama. ¿Pero cómo vamos a clamar, Rohe? Ahorita lo vamos a profundizar, pero ya ve metiendo en tu ser, en tu forma de orar, el clamor, el clamor. A veces yo he hablado con personas y me dicen, es que ya oré, ya oré, y ya oré, y ya oré, y ya clamaste. ¿Pero cómo? Sí, es que a lo mejor has orado, por favor, Padre Eterno, ayúdame. De por sí así no está bien, pero vamos, si no lo haces con fe, con gozo, y decir, Padre, por favor, mira, necesito tu ayuda, bendíceme, soy tu hijo, te amo, por favor, yo sé que no me merezco nada, pero yo sé que tú eres bueno, es la diferencia, es la diferencia. Yo lo vi muchas veces aquí, cuando nuestro amado Rohe, en las fiestas, venían muchas almas, y no son de crítica, es para que todos aprendamos, nos decía, vamos a orar. Y había quienes se ponían a orar, así, monótonamente, Padre, yo te pido, por favor, así no va a llegar a ningún lado esa oración, ni al techo de la Keilah, a ningún lado. Si aprendemos a clamar, y eso es de lo que se trata, no estamos haciendo, que nadie se sienta mal, sino al contrario, que crezcamos, tenemos que aprender a clamar, amados Sajim. Vamos a seguir reafirmando esta idea. Jueces 16, el libro de los jueces, capítulo 16, verso 28, vamos para allá. Porque a veces, estos hermanos, que estoy comentando, no digo nombres, pues ellos querían recibir bendición, veían cómo se derramaba el roja códes en otros hermanos, y ellos decían, pero ¿por qué a mí no? Mucho tiene que ver la forma de orar, mucho tiene que ver la forma de anhelar lo que se recibe. Jueces 16, verso 28, entonces clamó Sansón, ¿ya lo vieron? ¿Qué dice? Entonces, ¿oró Sansón? No. Entonces, clamó Sansón a Yahweh, y dijo, Adón Yahweh, Señor Yahweh, acuérdate ahora de mí. ¿Cómo lo habrá hecho? Señor Adón Yahshua, acuérdate de mí. No, no, con fuerza, Adón Yahweh, acuérdate de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Elohim, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. ¿Ya vieron la diferencia? No es porque yo lo haga, así lo van a hacer ustedes, amados a Him. Es orar con sentimiento, con fe, creyendo que se va a recibir, eso es un clamor. Vamos a ver, números 12, números 12, aleluya, estoy muy contento, es inicio de un nuevo mes hebreo, y qué mejor manera de iniciar este mes, que aprendiendo a clamar. Porque yo sé que hay muchas necesidades entre ustedes, hermanos, entre nuestros hermanos y hermanas de la casa de Israel, de la casa de Judá, hay mucha necesidad, y hoy vamos a aprender a orar unos por otros con clamor, aleluya. Números 12, verso 13, dice, entonces, Moisés, ¿qué? Clamó a Yahweh, diciendo, te ruego, oh Elohim, que la sanes ahora. ¿De qué? ¿A quién se refiere? A Miriam. Imagínense, Miriam, la hermana de Moshe, su hermana, ahora llena de lepra, ¿cómo le habrá dicho? Te ruego, oh Elohim. No, no, yo creo que gritó, hasta debió haber estado llorando. Te ruego, oh Elohim, por favor, que la sanes ahora. Qué tremendo, qué tremendo, amados a Yahweh. No se trata de decirlo en voz bajita. A veces se puede clamar hasta sin abrir la boca, como en el caso de Ana, la mamá de Samuel. Vamos a verlo. Primera de Samuel, uno, versos del 13 al 15. Primera de Samuel, uno, capítulo uno, versos del 13 al 15. Aquí la mamá de Samuel, Ana, no estaba hablando, pero estaba derramando su corazón. Fíjense, nuestro Adón Yahshua, a pesar de que fue lastimado tanto por nuestra causa, por nuestros pecados, recordémoslo, no es para sentirnos mal, es que es así. Él no abrió su boca, él no abrió su boca. Aquí Ana tenía un dolor tan grande que estaba derramando su corazón, pero no abría su boca, pero estaba clamando. Dice, verso 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía en sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Vamos a leer el verso 16. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Era algo muy grande, era un dolor muy grande, una necesidad muy grande. Quería tener un hijo, quería tener un hijo, anhelaba tener un hijo. ¿Qué necesitas tú, amado? ¿Qué te hace falta, amada Jod? Seguramente hay cosas. Si lo que pides es en la voluntad de Yahshua HaMashiach y clamas, Él te escuchará. Yo no tengo duda. Yo no creo que el Eterno quiera que tú estés enfermo. No, no. Él quiere que tú estés sano. Él quiere que tú estés sano. Yo no creo que el Eterno quiera que estés pasando por esa situación. No, el Eterno quiere que tú estés bien. Pero si no hemos orado, si no hay santidad, eso, punto y aparte. Me voy a dirigir a los Kadoshim. Si no hemos orado, si no hemos sabido, aprendido a clamar, entonces, ¿cómo, amado Sajim? ¿Cómo le vamos a hacer? Ana no abrió su boca, pero en su corazón estaba clamando, estaba derramándose en todo. ¿Y qué fue lo que pasó? Vamos a acabar de leer esta parte. Dice, Eli respondió y dijo, ve en paz y el Elohim de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Fíjense cómo aquí también está el ayuno. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Entonces, derramó su corazón, clamó con todas sus fuerzas, sin abrir la boca, estaba en ayuno. Lo primero, la oración y el clamor. ¿Y el ayuno? ¿Y qué pasó? Yahweh la escuchó y la bendijo a través de Eli. Amén. Muchas veces nosotros pensamos que clamor nada más es, vamos en el sentido del español, pero lo hemos visto, si lo estudiamos en el hebreo, por ejemplo, clamor es la palabra strong 8.643, que también es terúa, como yom terúa, ¿se acuerdan? La alarma, por ejemplo. Pero aparte de esto, clamor significa grito desgarrador, llanto, grito de exclamación, pero no se refiere únicamente a que sea por dolor, sino a que es algo que sientes que es tan grande que en ese momento tiene que salir, tiene que salir. Ya lo vimos, Ana no abrió su boca, pero salió su oración con todas sus fuerzas. Y con este punto podríamos extendernos enormemente, amados ajín, pero debemos de recalcar que el clamor y la oración son una herramienta muy grande para los creyentes. Ya vimos muchas citas, debemos usarla, debemos utilizarla, antes de pensar en hacer ayunos de no sé cuántos días que no le agradan al Eterno. Vamos a verlo, amados ajín, vamos a reafirmar más todavía esta idea. Salmo 3, Salmo 3, verso 4, te estás gozando, sí, es una herramienta, estamos aprendiendo algo nuevo, Yahweh quiere que lo usemos, Yahweh quiere que clamemos, Él nos quiere escuchar, Él nos quiere bendecir, pero a veces no lo hemos hecho bien. ¿Se acuerdan cuando nuestro Adón Yahshua dijo piden, pero piden mal? Hoy ya no lo vamos a hacer, vamos a hacerlo mejor. Salmo 3, verso 4, y leanlo fuerte, todos, todos, con mi voz clamé fuerte, con mi voz clamé a Yahweh y Él me respondió desde su monte santo, su monte Kadosh. Vamos aquí a la vuelta, ahora al Salmo 4, verso 3, bueno, la vuelta de mi Biblia, ¿verdad? A lo mejor en Sutanax otra página. Salmo 4, verso 3, sabed pues que Yahweh ha escogido al piadoso para sí, fuerte, Yahweh oirá cuando yo a Él clamare. Aleluya, bendito es Yahshua, Hamashiah, Aleluya, es una promesa, es una promesa, bendito es Yahweh, Sebaot, ¿a quién tienes todo el tiempo contigo, amado Ah, amada Jot? Los teléfonos a veces no podemos contestar, es de noche, es de madrugada, allá donde tú vives o acá en México, ¿a quién tienes ahí contigo? A Yahweh, clama a Él y Él te responderá, bendito es Yahshua, Hamashiah. Vamos a verlo aplicado, vamos a Mateo 15, bendito es Yahshua, Hamashiah, Mateo capítulo 15, bendito es Yahweh, verso 22, vamos a entrar a esta parte de ver lo que acabamos de estudiar aplicado. Mateo 15, 22, la mujer sirofenicia, pueden ver el tema, la fe es indispensable para entrar al reino mesiánico, ahí nuestro amado Ro explica esta porción del Brit Hadashah, del nuevo pacto, punto por punto, dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella, perdón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, atención, subrayalo, clamaba, diciéndole, Adón, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí, mi hija es, subraya, gravemente, atormentada por un demonio, puede subrayar gravemente y atormentada, entonces ella estaba en una situación terrible, gravemente atormentada, y que fue lo que hizo, clamó, clamó, y enseguida que obtuvo la atención de Yahshua, siguió con otro punto muy importante, vamos a verlo aquí en el 25, entonces ella vino y se postró, se postró, otra herramienta más, se postró, te has postrado, amado Sahim, se han postrado, amado Sahim, te has postrado, amada Jod, hoy aprendimos, Yahweh quiere que obedezcamos, lo vamos a hacer, aleluya, dos, que oremos, tres, que oremos con clamor, cuatro, que clamemos, sí, lo mencioné en el mundo anterior, pero es que clamemos, cinco, que nos postremos, se han postrado, si sí, qué bueno, síguelo haciendo, no lo dejes de hacer, vamos por más, hay muchas almas que necesitan oración e intercesión, Yahweh lo dijo, busqué un intercesor y no lo vayé, que nos encuentre a nosotros, sí, hay que postrarnos, amado Sahim, entonces, amado Sahim, cuando nosotros hemos tenido una necesidad, qué hemos hecho, cómo hemos reaccionado, seguramente has orado, yo creo que sí, yo creo que sí, has orado, pero has clamado, has gritado en tu alma, en tu ser, a veces sin abrir la boca, porque hay alguien a tu lado, has clamado, Adón, por favor, ayúdame, lo has hecho, si no, hazlo, hazlo, tú que has orado, y que a veces haces oración, o que siempre haces oración, que es lo mejor, por los demás, has orado, con clamor, por otros, por otros, yo les puedo platicar, porque lo tengo que decir, para que a vos del eterno, yo sí lo he hecho, a veces hay noticias que nos llegan, este aj está en esta situación, su familia, o sus hijos, y a mí me duele, yo sé que a ustedes también, oye, no soy el único, a nuestro amado Ruey, de él lo aprendimos, nos duele, y dice, no padre eterno, y empieza el sentimiento, por favor, en el nombre bendito de nuestro Adón, Yahshua, Hamashiach, oro, Abba, ayuda a nuestro Aj, ayuda a nuestra Jod, guárdalos de todo mal, por tu inmensa compasión, y desde inmediato, es de inmediato, tú a lo mejor, amado Aj, amada Jod, no recibes las noticias como nosotros, pero a veces nuestro amado Ruey dice, vamos a orar por los Ajim de Florida, saludos, aleluya, o de otro lugar, o de Guatemala, o de aquí, o de allá, por esta situación, y entonces, ¿qué tienes que hacer? Ponerte en ese lugar, orar con clamor, padre, como si el huracán lo tuvieras tú, esperemos que no, y reprendemos eso, en el nombre bendito, Yahshua, Masíach, pero así, orar con clamor, ponerte en los zapatos del otro, porque somos un solo cuerpo, somos un solo cuerpo, amados Ajim, si lo hacemos así, en primer lugar, veremos milagros, por los méritos de nuestro Adón, Yahshua, Hamashiach, y en segundo lugar, agradaremos su corazón, no importa que nadie te diga gracias, a nosotros muchas veces, no nos dicen, gracias por orar por nosotros, habrá quienes sí, pero muchos no, y no importa, lo importante es que cumplimos, que agradamos el corazón de Yahweh, es decir, mis hijos se aman, y oran unos por otros, todo el tiempo, aleluya, bendito es Yahshua Hamashiach, por eso mencionaba lo del incienso, porque si no, estaríamos dejando de lado algo, que es muy importante, dar testimonio, ustedes y nosotros, de que oramos los unos por los otros, vamos al siguiente punto, amados Ajim, y ahora sí, vamos a ver el ayuno, Yahweh quiere que ayunemos, Yahweh quiere que ayunemos, y ya casi terminamos el tema, espero que se estén gozando, yo estoy muy contento, y que Yahweh nos siga hablando, y nos dándonos más herramientas, aprovecho, mientras terminan de anotar, Yahweh quiere que ayunemos, pueden buscar ustedes el tema, armas de nuestra milicia, armas de nuestra milicia, quiere saber cómo estar preparado, voy a ese tema, armas de nuestra milicia, por nuestro amado Rohe, doctor Javier Palacio Celorio, entonces, Yahweh quiere que ayunemos, ciertamente el ayuno es muy importante, pero como dijimos antes, el orar y obedecer, es lo que hace el ayuno agradable, delante de Yahweh, vamos a primera de Samuel, primera de Samuel 15, verso 22, vamos para allá, aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach, te exaltamos, abacadosh, todos juntos por tu palabra, primera de Samuel 15, verso 22, esta cita es muy importante, dice, primera de Samuel 15, 22, y Samuel dijo, se complace Yahweh, tanto en los holocaustos, y las víctimas, lo correcto es sacrificios, como en que se obedezca, a las palabras de Yahweh, lo vuelvo a repetir, y Samuel dijo, se complace Yahweh, tanto en los holocaustos, y los sacrificios, como en que se obedezca, a las palabras de Yahweh, ciertamente el obedecer, es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, perdón, y el prestar atención, que la grosura de los cuarneros, si una persona dice, no yo, de veras, guardo todo impecablemente, pero no obedeces a Yahweh, no obedeces, el entender, que es por el sacrificio único, y perfecto de Yahweh, no vale, no cuenta, no cuenta, si tú amado, aj, amada, dices, bueno, yo voy a guardar la Torah, menos este mandamiento, y no obedeces, de nada vale, si tú ayunas, y dices, voy a ayunar tantos días, por mi matrimonio, por esto, por lo otro, pero crees que el ayuno, es el que hace la obra, y no Yahweh, de nada vale, si me doy a entender, es muy importante, porque si una persona dice, no, yo hago, esto impecable, es un sacrificio, es lo mejor, pero no obedeces a Yahweh, comprendiendo, que es por su sacrificio, que él te salvó, de nada vale, si me doy a entender, el centro, de nuestra fe, de nuestra emuná, de nuestra fe, es Yahshua Hamashiach, y su Torah, y su Torah, no nada más la pura Torah, si, para que no haya hermanos, que puedan pensar, que es, lo dije en onda para allá, meritocracia, no, 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 hay que obedecer, si, eso es lo importante, pero más que, más que otra cosa, es el creer que Yahshua Hamashiach, es quien nos salvó, es quien nos guarda, y es quien nos ayuda, y dos, que no podemos nosotros pensar, que por lo que demos, sea un ayuno, por ejemplo, es quien hace la obra, si no es, si no obedecemos, perdón, su bendita Torah, continuemos amados a Him, aquí hago un paréntesis también, si tú no guardas Shabbat, o no guardas la santidad, olvídate que los ayunos, que haces, te cuenten, por esta cita, que ya leímos, cómo es el ayuno, entonces, que agrada a Yahweh, cómo debemos ayunar, vamos al libro de, Isaías, al libro del profeta, Isaías, bendito es Yahshua Hamashiach, en el capítulo 58, este capítulo, lo leemos en Yom Kippur, y es el día, del ayuno, el día de la reconciliación, reconciliación, no es tanto el día del ayuno, perdón, lo correcto, es el día de la reconciliación, pero, en ese día, ayunamos, entonces, vamos a leerlo, Isaías, perdón, Isaías, capítulo 58, del 1 al 14, y lo vamos a leer todo, y fíjense cómo empieza, clama, aleluya, clama a voz en cuello, y no te detengas, alza tu voz, como shofar, como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob, su pecado, aquí es lo que decíamos, el clamor, es un grito, anúncialo, grítalo fuerte, en este caso, le está diciendo Yahweh, al profeta Isaías, que me buscan cada día, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la Torah de su Elohim, me piden juicios justos, y quieren acercarse a Elohim, porque dicen, ayunamos, y no hiciste caso, humillamos nuestras almas, y no te diste por entendido, he aquí, que en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores, he aquí, para contiendas y debates, desayunáis, y para herir con el puño, inícuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz, vuestra voz, sea oída en lo alto, ya lo vieron, no debemos ayunar así, no debemos ayunar así, aquí ahorita más adelante, lo vamos a ver, cómo lo debemos hacer, verso 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y que haga de su cama, y haga cama de silicio y de ceniza, llamaréis esto ayuno y día agradable a Yahweh, esto era un ayuno hipócrita, no es más bien el ayuno que yo escogí, atención todos, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo, no es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y el esplendor de Yahweh será tu retaguardia, entonces invocarás, y te huirá Yahweh, y clamarás, y dirá el M aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad, el dedo amenazador, para allá, para acá, si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía, Yahweh te pastoreará, Salmo 23, siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, y cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación, levantarás, y serás llamado repartidor de portillos, restaurador de calzadas para habitar, atención en esto, si retrajeres del día de reposo, Shabbat, tu pie, de hacer tu voluntad en mi día, Kadosh, y lo llamares delicia, santo, Kadosh, esplendoroso, majestuoso, de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni abrando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Yaacov, tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado, aleluya, son palabras fuertísimas, amados a Him, pero totalmente ciertas, porque son palabras de Yahweh, cada uno de nosotros, tome de este capítulo, lo que le corresponde, es lo importante, corregirlo, ayunas por tus propios, como dice aquí, permítanme encontrarlo, ayunas para ti, dice, oye aquí que en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto, y oprimid a todos vuestros trabajadores, si ayuna alguien así entre la audiencia, deje de hacerlo, no vale la pena así, hay que ayunar como Yahweh quiere, como quiere, verso 6, desatar las ligaduras de impiedad, y soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo, sin pecado, sin pecado, vuelvo a decirlo, sin pecado, nada de ligaduras con el mundo, con los familiares, con los apóstatas, con el pecado, con las malas actitudes, con las malas compañías, nada, libertad total, y esa la da Yahweh, así debemos ayunar, partir tu pan con el ambiente, y con los pobres errantes en tu casa, y cuando veas al desnudo lo cubres, orad los unos por los otros, ser generosos, con lo que Yahweh nos ha bendecido, y compartirlo, este tema, lo que yo he aprendido, de nuestro amado Rohe, es porque él lo compartió, con nosotros, y hoy, yo lo comparto contigo, tú la palabra que recibes, amado Aja, amada Jotla, compartes, si no la compartes, no estás siendo generoso, no estás dándole el pan al hambriento, porque allá afuera, hay mucha gente, muchas almas, que necesitan el pan de la palabra, el pan de vida, el pan del cielo, si lo hacemos, dice verso 8, entonces nazará tu luz, como el alba, y tu salvación, se dejará ver pronto, y entonces, ¿qué pasa amado Sahín? Verso 9, entonces invocarás, y te oirá, Yahweh, clamarás, y dirá, heme aquí, aquí, en todo este capítulo, vuélvanlo a leer, por favor, yo se los invito, de una manera muy especial, aquí está incluido, el amor al prójimo, el hacer liberación demoníaca, no tener yugos con nadie, yugos satánicos, yugos con el mundo, no tener yugos con nadie, servir a Yahweh, a través de otros, y dar testimonio, y para todos, para todos, para todos, guardando el Shabbat, tú ya guardas Shabbat, ya estás en los pactos, qué bueno, guárdalo bien, no dejes de guardarlo bien, y si no lo estás guardando bien, te estabas descuidando, ten cuidado, guárdalo bien, porque ya lo viste aquí, que es un mandamiento, y que además, si lo guardamos bien, Yahweh, nos hará subir, sobre las alturas de la tierra, y nos dará comer, la heredad de nuestro padre, Jacob, el ayuno, es muy importante, ya lo dijimos, así, 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 amados ají, como lo acabamos de aclarar, vamos a Lucas, vamos para allá, aleluya, estas palabras, nos estremecen, pero está bien, porque nos despiertan, dice la palabra, despiértate tú que duermes, si tú ya te estabas durmiendo, amado aj, amada jod, y ya no estabas ayunando, ten cuidado, yo lo escuché en un tema esta semana, Lucas 2, 36 y 37, pero antes quiero compartirles esto, si alguien que está ayunando, perdón, si alguien que está sano no ayuna, mejor ayune, no sea que después, por una hambruna, tengas que ayunar, a fuerza, ¿sí? eso lo ministra nuestro amado Rubén, una de las Parashot, porque si ahorita ayunamos, después podemos comer, pero si no ayunamos, y hacemos airar al Eterno, y manda una hambruna, aunque querramos, no habrá comida, qué tremendo, palabras fuertes, de eso se trata, no es para sentirse ofendido, es para tomarlo, sí padre, no, voy a ayunar, una, dos veces por semana, cuando menos, ¿sí? ¿cuántas veces ayunaron esta semana? no me lo digan, cada uno piénselo, si no ayunaron, y pueden hacerlo, aclaro, y pueden hacerlo, tienen que hacerlo, Lucas 2, 36 y 37, estaba también allí, Ana, profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Asher, de edad muy avanzada, miren, pues había vivido con su marido, siete años, desde su virginidad, verso 37, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche, con fuerte, ayunos y oraciones, ahí está, ya lo vieron, y era una mujer de edad avanzada, jóvenes, los jóvenes pueden ayunar, y muchas veces no quieren, ayunar, amados ají, aclamar, o men, tienen mucho tiempo, recuerden lo que dice Rav Shaul, el soltero, que se dedique a las cosas de Yahweh, porque cuando se ha casado, a las cosas de su familia, tendrá que dedicarse, Hechos 14, 23, la última cita, la penúltima cita, aleluya, vamos terminando este estudio, espero que se hayan gozado, espero que lo llevemos todos por obra, bendito es Yahshua Hamashia, Hechos 14, verso 23, y constituyeron ancianos en cada quejila, y habiendo orado, uno, con ayunos, dos, los encomendaron a la don, en quien había creído, aleluya, oración y ayuno, si tú quieres, ya habiendo obedecido, orado y clamado, quieres ayunar, y lo puedes hacer, hazlo, quieres saber más sobre el ayuno, cómo puedes ayunar, está el libro del ayuno, en la página de internet, gozo y paz punto MX, sección descargas, y si por alguna razón, no pudieras descargarlo, pídelo en los whatsapp de la quejila, y con mucho gusto, te lo vamos a enviar, para eso estamos, todo esto amados a Him, es lo que espera, nuestro Adón Yahweh Sebaot, de nosotros en las tribulaciones, voy a recapitular los puntos, qué espera Yahweh, uno, que obedezcamos, no hagamos berrinche, no desfallezcamos, no nos debilitemos, es que ya no voy a poder, no, si vas a poder, sigue obedeciendo, sigue adelante, número dos, Yahweh espera que oremos, número tres, Yahweh espera, que oremos con clamor, número cuatro, Yahweh espera, que ayunemos, todo esto es lo que espera, debemos de ponerlo en práctica, son herramientas, amados a Him, la obra la hace Yahweh, pero son herramientas, a través de las cuales, nosotros podemos ver, la mano de Yahshua Hamashiach, a nuestro favor, porque, ¿qué? porque estas herramientas, demuestran, nuestro amor, y fidelidad, al novio, a Yahshua Hamashiach, que dependemos de él, que no queremos, ayuda de nadie, más que de él, vamos a ver la última cita, amados a Him, y esta está nada más, para aclarar, este punto, vamos a Marcos, Marcos nueve, verso veintinueve, para reafirmar una idea, Marcos nueve, verso veintinueve, muchas, muchos ya se la saben, esta cita, dice aquí, dice, y él les dijo, dice nuestro don Yahshua Hamashiach, este género, con nada puede salir, y en tu Biblia dice, sino con oración y ayuno, pero no, la parte final de ayuno, está agregada, nada más dice, cuando nuestro don Yahshua, se refiere a los demonios, este género, con nada puede salir, sino con oración, sino con oración, porque, si no de aquí, mucha gente, perdón, perdón, mucha gente, se toma, para decir nuevamente, lo de los ayunos largos, y demás, no amados a Him, es importante el ayuno, sí, pero es más importante orar, en santidad, clamar, y es algo que hasta se disfruta, amados a Him, es algo que hasta se disfruta, ¿por qué? Porque vemos la mano de Yahweh, ya lo dije, no nada más para nosotros, a veces nos ha tocado clamar, por otros a Him, por otras personas, me refiero a Him y a Hayod, o inclusive a veces hasta por Goyim, para que vean la luz de la Torah, por personas que no guardan Torah, y se siente uno contento, ¿por qué? Porque acudimos al Rey de Reyes, porque Él nos escuchó, porque Él nos atendió, porque Él nos vio desde los cielos, una vez más, y siempre está con nosotros, hasta escuchando nuestras oraciones, dice, clama a mí, y yo te responderé, y tú clamarás, y dirá Yahweh, heme aquí, Isaías 58, Aleluya, amados a Him, pónganse de pie, vamos entonces, a exaltar a Yahshua Jamashia, con estas Jalelot, que han preparado, nuestro amado Roe, la Jotleti, nuestra Jotleti Palacios, Aleluya, son dos Jalelot, los títulos son, mis anhelos, y por siempre adoremos, el autor de las Jalelot, es nuestro amado Roe, doctor Javier Palacios Celorio, los arreglos musicales, son de nuestro amado Isaías, por lo tanto, tenemos los derechos, para poderlas transmitir, ¿están contentos? Sí, Aleluya, vamos a darle gracias al Eterno, por este precioso tema, Padre Eterno Yahweh, toda rabá, por darnos, más herramientas, por equiparnos, bendito Yahshua Jamashia, con más unción, con más aprendizaje, de cómo poder acudir a ti, de cómo poder dar luz, Abacados, que tú nos das, bendito Yahshua Jamashia, cuando otro de nuestros hermanos, Abac, necesite de tu bendición, y nosotros podamos apoyarlo, en oración, Padre Eterno Yahshua, toda rabá por hablarnos, una vez más lo decimos, lo que hemos escuchado, lo llevaremos por obra, oraremos, clamaremos, y ayunaremos, siempre entendiendo, que eres tú, que eres tú, perdón, quien lo hace todo, bendito Yahshua Jamashia, Amen, ve Amen, así que exaltemos, con estas jale los, amados a Him, Amen, de Amen, Aleluya, Shabbat Shalom, a Him y a Hayyot, Yahweh les bendiga.